Paco es el ejemplo perfecto de que la jubilación no es ni mucho menos sinónimo de dejar de hacer cosas. Tiene 80 años y todavía no conoce lo que es estar quieto, dedica su tiempo a restaurar muebles, recolectar antigüedades, cultivar su propio huerto e incluso practicar karate. Para mí la jubilación no se ha puesto ningún problema en cuanto a quedarme en casa. He considerado que si me quedo en casa te vas aletardando, entonces lo mejor es ponerte en movimiento. Si no tienes trabajo te lo inventas o te haces algo que no has hecho en tu vida que querías hacer toda tu vida. Es lo que he hecho. Día a día es muy sencillo, me levanto a las 7 de la mañana, voy a echarle a las gallinas, después voy a echarle a los conejos, entro a hacer karate una hora y media, me voy a mi huerto y por las tardes pues hago mi siesta. Y ese es un día a día, como puede ser, pues levantarse y hacer un trabajo en el taller o arreglar tu coche o reparar una moto o hacer una mesa. Ese es el día mío. Yo tengo distintas aficiones, por ejemplo, una es conseguir todas las piezas que he podido, antiguas, porque he considerado que pieza antigua si se pierde no se vuelve a conseguir. Así que si queréis os enseño un parte de ellas que tengo aquí. Bueno, pues aquí tengo una moto que es la última que conseguí, además me la regaló un amigo, que el motor ya está restaurado y ahora solo falta pintarla y niquelarla. Y aquí tengo un proyector de cine de los años 50, que este sí que está restaurado y tiene una anécdota, que es que empecé a desmontarlo entero y cuando vi tantas piezas juntas digo, esto no lo sé yo montar otra vez. Entonces tuve que montarlas deprisa para no equivocarme. Este es un armario que es la puerta de una bodega, que lo he hecho yo. Esto también lo hice aquí. Este mostrador. En fin, ya veis que esto ha sido a base de no parar después de la jubilación y que no debe parar nadie. Empecé a hacer karate hace cinco años. Estoy ahora con el cinturón marrón y voy a examinarme en septiembre para enero. Quiere decir que todos vosotros que estáis en el sillón, que creéis que aquello es lo más bonito del mundo, iros a buscar vuestro sitio donde debéis estar, que es haciendo ejercicio o en el campo o trabajando o haciendo cosas de artesanía o lo que sea, pero nunca jamás sentaros en un sillón. La jubilación ha permitido a Paco disfrutar de pequeñas cosas a las que no podía dedicar tiempo cuando trabajaba, porque para él los 80 son sólo un número, una oportunidad para realizar cada día las aficiones que le hacen feliz.